Venga se compita vamos a recargar la vida que Dios nos dio Yo se que lo puede por eso lo invito, usted es bravo como yo Muchas gracias vale por esa confianza, tu gusto yo me la rifo Los de Sinaloa nunca nos rajamos, eso se lo garantizo Hay quinientos kilos que quieren Chicago, es pura caspa del diablo Partimos iguales de lo que nos toquen, pa' que vea que no soy largo No esperaba menos conozco a su gente, parejo siempre enjalado Que viva Durango y también Sinaloa, tierra de los buenos gallos Agentes del DEA, otra pesadilla, ya se les viene acercando Si de uno por uno nada nos hicieron, con los dos vayan rezando Somos malandrines con solo una meta, llegar con todo a Chicago Solamente muertos podrán detenernos con la casita del diablo No esperaba menos con la casita del deablo No esperaba menos con la casita del deablo El martín y también ya se les viene acercando